¿Qué onda Freaky Punchers? Soy Altair Vásquez, espero que estén muy bien y este es un nuevo video de una noticia, una lamentable noticia, no va a haber más noticias en este video, es algo exprés, es algo que salió de último momento y que pues tuvimos un tiempecito para hacerlo, no hay nadie acompañándome detrás de cámara, solamente improvisé con lo que ven aquí, así que a la edad de 95 años falleció Stan Lee, co-creador de personajes como Spider-Man, Hulk, Avengers o Black Panther, aún se desconocen las causas, creo, quiero pensar lo que fue muerte natural por su edad, por todo lo que ya sí ya estaba cansado, además de que falleció su esposa hace algún tiempo y pues, quizás eso lo sumió un poquito más, pero no saquemos especulaciones, se nos fue uno de los grandes y por decir cosas rápidas, este hombre nació, tengo mis borradores ahí, disculpen que esté viendo a otro lado, pero su hija confirmó este deceso, al parecer creo que fue el día domingo, hoy es 12 de noviembre del 2018, cuando nos dan la noticia de que falleció Stan Lee y pues saltaron muchas personas, muchas personas se sorprendieron, de hecho varios actores de Marvel, no nada más de Marvel, también de DC, hicieron y de series de televisión y demás, hicieron tributos, subieron imágenes, han puesto palabras dedicadas hacia el hombre Excelsior. a ver, Stalin nació el 28 de diciembre de 1922, comenzó toda la carrera de las historietas del mundo del cómic en los años 40, sí, en los años 40, esto no va a ser un video especial, esto va a ser un video solamente con esta terrible y lamentable noticia para el mundo freaky, geek, nerd, nos pegó muy gacho, más que nada porque este hombre hizo posible este universo Marvel, el universo cinematográfico y además amalgamó varias historias a varios personajes y esta lamentable noticia nos ha dejado con un hueco enorme aquí en el pecho, pero pues la vida debe de seguir, la vida continúa y si tú tienes la duda de si alcanzó a grabar cameos o no, Marvel Studios confirma que sí, Stan Lee alcanzó a grabar los cameos de Capitán Marvel y Avengers 4, los alcanzó a grabar, aún no sabemos si alcanzó a grabar algo en Spider-Man, en la nueva Spider-Man Far From Home, no lo sabemos, pero ya confirmaron que los cameos grabados ya están para Capitán Marvel y Avengers 4, una lamentable noticia, pero pues también es de sorprenderse las personas que le dedican palabras a este hombre, y aunque nosotros como fans, me incluyo, peleamos mucho por ver qué casa es la mejor, por ver si Marvel, por ver si DC es mejor, yo, para que vean, no venía preparado, pero, así es, el Joker, ¿por qué sobresale el Joker? ¿por qué hay algo que comentar de DC? eso no es spoiler, ya salió bastante tiempo, en Teen Titans Go, la película, Stan Lee tiene un cameo, en una película de DC, vaya que lo hacen genial, si tú quieres ver más cameos de este hombre, por favor, pasa a checar las páginas de Kauru Raiza, que es Dinastía O, pasa a checar en el claquetazo, en Facebook, y Café y Molletes, en Facebook igual, para que cheques qué onda, con esos cameos, y de los cuales no sabías, y de los cuales te sorprenderás, en dónde salieron, ahora, ¿por qué mencioné al Joker? ¿por qué mencioné a DC? Porque nosotros como fans, o bien, otros tipos de fans, ponen a pelear a estas dos, casas de cómics, Marvel y DC, es mejor una, es mejor la otra, una tiene buenos villanos y todo, yo lo he hecho, no lo niego, yo lo he hecho, pero soy fan de las dos, de Marvel y DC, Marvel quizás dio sus palabras, pero esto, le calla la boca a muchos fans, lo anoté, lo anoté aquí, dice más o menos así, esto es de DC Comics, él cambió la manera en la que vemos a los héroes, los cómics modernos siempre llevarán en presa su huella indeleble, su contagioso entusiasmo era un recordatorio de por qué habíamos quedado fascinados con estas historias, Excelsior Stan, así es, esas palabras son de la casa DC Comics para Stan Lee, para todos los fans de este señor, para el universo cinematográfico Marvel, mientras todos o algunos están peleando por ver qué casa es la mejor, Marvel y DC, unen fuerzas, en palabras, no hay que pelear chavos, sabemos que el mundo de los cómics, del cine a veces choca con nosotros, pero podemos convivir, no hay que ser tan tóxicos, y si existe algún poser de Stan Lee, por favor, guíalo por el buen camino, guíalo para que reconozca los trabajos de este señor, no te pongas a odiarlo, en verdad, no lo hagas, a la edad de 95 años, 12 de noviembre del 2018, o bien, 11 de noviembre del 2018, fallece, el co-creador de algunos personajes, el señor, el observador de todo un universo Marvel, y el que conocía a todos los superhéroes, descansa en paz, Stan Lee, y lo único que nos resta decir es, Excelsior.